La Búsqueda La Búsqueda Me quito la piñama, no sé dónde estará, la busco en la almohada y en el sofá Debajo de la cama con la lupa miré y una pulga me encontré Es muy chiquitita, negra y saltarina, la trato de comer se vuelve a perder Está en todas partes, me pica la nariz, la busco, la encuentro, está aquí Esta pulga me quiere picar la cabeza, esta pulga me quiere picar los pies Esta pulga me quiere picar todo el cuerpo, la cabeza, los hombros, las rodillas y pies Pulga, pulga, me pica todo el cuerpo, pulga, pulga, ¿por qué me haces destrozar? Pulga, pulga, déjame dormir, que mañana tempranito tengo que salir Ay, esta pulga me quiere picar la cabeza, esta pulga me quiere picar los pies Esta pulga me quiere picar todo el cuerpo, la cabeza, los hombros, las rodillas y pies Esta pulga me quiere picar la cabeza, esta pulga me quiere picar los pies Esta pulga me quiere picar todo el cuerpo, la cabeza, los hombros, las rodillas y pies